Explotó aquí la válvula de un camión cuando estaban realizando tareas con un soplete. Como resultado de esta situación, un operario resultó gravemente herido con el 45% de su cuerpo quemado. También inhaló monóxido de carbono. La situación realmente ha sido grave. ¿Cuál fue la explosión? Lo que sabemos es que esa empresa es de asfalto, tiene muchos materiales explosivos. Lo poco que sabemos es que algo explotó, una válvula de camión se dice por ahí. Personalmente lo que yo pude ver después de la gran explosión, ese retombe que sentí, fue una gran nube verde saliendo de ahí que se disipó dentro de todo bastante rápido. Por lo que he escuchado, sí puede volver a pasar algo similar. Realmente no sabemos qué es lo que está roto, qué es lo que no. Pero nos tienen por las dudas a una distancia dentro de todo segura.